Libro de Cielo La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad, para la que fueron creadas por Dios Sierva de Dios Luisa Picarreta Volumen 4 Capítulos del 75 al 89 Volumen 4 Capítulo 75 Julio 23 de 1901 Jesús habla de su voluntad y de la caridad Encontrándome con muchas dudas acerca de mi estado, al venir mi adorable Jesús me ha dicho Hija, no temas, lo que te recomiendo es que estés siempre uniformada a mi voluntad Porque cuando en el alma está la voluntad divina, no tienen fuerza de entrar en ella Ni la voluntad diabólica, ni la humana, para hacerse un juguete del alma Después de esto, me parecía haberlo crucificado Y habiéndome participado el Señor, no solo sus penas, sino algunos sufrimientos de otras personas Ha agregado Esta es la verdadera caridad Destruirse a sí mismo Para dar la vida a otros Y tomar sobre sí Los males de otros Y darme los bienes propios Volumen 4 Capítulo 76 Julio 27 de 1901 Dudas del Confesor Respuesta de Jesús Habiendo tenido algunas dudas el Confesor Al venir el bendito Jesús, lo veía junto a él Y le iba diciendo Mi obrar está siempre apoyado en la verdad Y si bien muchas veces parece oscuro Bajo enidmas Sin embargo, no se puede hacer menos que decir que es la verdad Y si bien la criatura No entiende con claridad mi obrar Esto no destruye la verdad Más bien Hace comprender mucho mejor que es modo de obrar divino Porque siendo la criatura finita No puede abrazar y comprender lo infinito A lo más puede comprender y abrazar algún destello Así como en tantas cosas dichas por mí en las escrituras Y mi modo de obrar en los santos ¿Han sido tal vez comprendidas con toda claridad? O cuántas cosas han dejado en la oscuridad y en el enigma Sin embargo, cuántas mentes de dotos y sabios Se han fatigado al interpretarlas ¿Y qué cosa han comprendido? Se puede decir que nada En comparación de lo que queda por conocer ¿Esto acaso perjudica a la verdad? Para nada Más bien la hace resplandecer mayormente Por eso tu ojo debe estar atento Así hay la verdadera virtud Si se siente en todo Y aunque a veces a lo oscuro Que esté la verdad Y de lo demás se necesita estar tranquilo Y en santa paz Dicho esto ha desaparecido Y yo he regresado en mí misma Volumen 4 Capítulo 77 Julio 30 De 1901 Ve el mundo Y como la mayor parte son ciegos Encontrándome en mi habitual estado El bendito Jesús me ha transportado fuera de mí misma En medio de mucha gente ¡Qué ceguera! Casi todos eran ciegos Unos pocos Unos pocos de corta vista Apenas uno que otro se notaba Como sol En medio de las estrellas De vista agudísima Todo concentrado en el sol divino Y esta vista le era concedida Porque la tenía fija en la luz del verbo humanado Jesús compadeciéndose todo Me ha dicho Hija mía Cómo ha arruinado al mundo la soberbia Ha llegado a destruir Esa pequeña lucecita de razón Que todos llevan consigo desde que nacen Pero debes saber que la virtud Que más exalta a Dios Es la humildad Y la virtud Que más exalta a la criatura Ante Dios y ante los hombres Es la humildad Dicho esto ha desaparecido Más tarde ha regresado Todo angustiado y afligido Y ha agregado Hija mía Están por suceder Tres terribles castigos Y como relámpago Y como relámpago Ha desaparecido Sin darme tiempo De decirle Ni una palabra Volumen 4 Capítulo 78 Agosto 3 De 1901 El alma que posee la gracia Tiene potestad sobre el infierno Sobre los hombres Y sobre Dios Esta mañana mi adorable Jesús no venía Y después de mucho esperar Ha venido la Virgen Mamá Conduciéndolo casi por la fuerza Pero Jesús huía Entonces la Virgen Santísima Me ha dicho Hija mía No te canses en pedirle Más bien Sé inoportuna Porque este huir Que hace Es señal de que quiere enviar Algún castigo Por eso huye de la vista De las personas amadas Pero tú no te detengas Porque el alma que posee la gracia Tiene potestad sobre el infierno Sobre los hombres Y sobre Dios mismo Porque siendo la gracia Parte de Dios mismo Poseyéndola el alma ¿No tiene tal vez El poder Sobre lo que ella misma posee? Entonces después de mucho esperar Obligado por la mamá reina E importunado por mí Ha venido Pero con un aspecto imponente y serio De modo que no me atrevía a hablar No sabía cómo hacer Para quitarle aquel aspecto tan imponente Pensé comenzar a hablar con disparate Diciéndole Mi dulce bien Amémonos Si no nos amamos nosotros ¿Quién nos debe amar? Y si no te contentas con mi amor ¿Quién podrá contentarte? Ay, dame una señal cierta De que estás contento con mi amor De otra manera yo desfallezco Yo muero Pero ¿Quién puede decir Todos los disparates que he dicho? Creo que es mejor pasarlos por alto Pero con esto Parece que he tenido éxito En quitarle aquel aire imponente que tenía Y me ha dicho Solo estaré contento de tu amor Cuando éste sobrepase el río De la iniquidad de los hombres Por eso piensa en acrecentar tu amor Porque así más estaré contigo Dicho esto ha desaparecido Volumen 4 Capítulo 79 Agosto 5 De 1901 Como las mortificaciones son los ojos del alma Encontrándome en mi habitual estado Mi bendito Jesús tardaba en venir Y yo me sentía a morir por la pena de su privación Cuando de improviso Ha venido Y me ha dicho Hija mía Hija mía Así como los ojos son la vista del cuerpo Así la mortificación Es la vista del alma Así que la mortificación se puede decir Ojos del alma Y ha desaparecido Volumen 4 Capítulo 80 Agosto 6 de 1901 El amor de los bienaventurados Es propiedad divina Pero el amor de los viadores Es propiedad que está en acto De hacer adquisición de él Esta mañana habiendo recibido la comunión Mi adorable Jesús se hacía ver tan sufriente y ofendido Que movía a compasión Yo lo he estrechado a mí Y le he dicho Dulce bien mío Cuán amable y deseable eres ¿Cómo es posible que los hombres no te amen Más bien te ofenden Amándote a ti Todo se encuentra Y el amarte contiene todos los bienes Y no amándote Todo bien nos desaparece Sin embargo ¿Quién es aquel que te ama? Pero hay Tesoro mío Amadísimo Has a un lado las ofensas de los hombres Y por un poco Desahoguémonos en amor Entonces Jesús Ha llamado a toda la corte celestial A ser espectadora de nuestro amor Y ha dicho El amor de todo el cielo No sería suficiente pago Ni me haría feliz Si no estuviera el tuyo unido Mucho más que ese amor es propiedad mía Que nadie me puede quitar Pero el amor de los viadores Es como propiedad que estoy en acto de adquirir Y como mi gracia Es parte de mí mismo Al entrar en los corazones Siendo mi ser activísimo Los viadores pueden comerciar con el amor Y este comercio engrandece Las propiedades de mi amor Y yo siento tal gusto y placer Que faltándome este Quedaría amargado Por eso Es que sin tu amor El amor de todo el cielo No me dejaría plenamente contento Y tú debes saber comerciar bien con mi amor Porque amándome En todo Me harás feliz y contento ¿Quién puede decir Cómo he quedado asombrada al oír esto? Y cuántas cosas comprendía sobre este amor Pero mi lengua Se vuelve balbuceante Por eso pongo punto Volumen 4 Capítulo 81 Agosto 21 de 1901 La celestial mamá Le enseña el secreto de la felicidad Encontrándome en mi habitual estado Me he encontrado fuera de mí misma Y después de haber girado y girado En busca de Jesús He encontrado en cambio a la reina mamá Y oprimida y cansada como estaba Le he dicho Dulcísima mamá mía He perdido el camino para encontrar a Jesús No sé más a dónde ir Ni qué hacer para encontrarlo de nuevo Y mientras esto decía Lloraba Y ella me ha dicho Hija mía Ven junto a mí Y encontrarás el camino a Jesús Es más Quiero enseñarte el secreto Para poder estar siempre con Jesús Y para vivir siempre contenta y feliz Aún sobre esta tierra Y este es Tener fijo en tu interior Que sólo Jesús y tú están en el mundo Y nadie más Sólo a Él Debes agradar Con placer y amar Y sólo de Él Debes esperar ser amada Y contentada en todo Estando en este modo Tú y Jesús No te hará más impresión Si estarás circundada de desprecios o alabanzas De parientes o extraños De amigos o enemigos Sólo Jesús Será todo tu contento Y sólo Jesús Te bastará por todos Hija mía Hasta en tanto Que todo lo que existe acá abajo No desaparezca del todo del alma No se puede encontrar Verdadero y perpetuo contento Ahora Mientras esto decía Como dentro de un rayo Ha salido Jesús en medio de nosotras Y yo lo he tomado Lo he llevado conmigo Y me he encontrado en mí misma Volumen 4 Capítulo 82 Septiembre 2 de 1901 Jesús habla de la iglesia Y de la sociedad presente Esta mañana mi adorable Jesús Se hacía ver unido con el Santo Padre Y parecía que le dijera Las cosas hasta aquí sufridas No son más que todo lo que yo pasé Desde el principio de mi pasión Hasta que fui condenado a la muerte Hijo mío No te queda otra cosa Que llevar la cruz al Calvario Y mientras esto decía Parecía que Jesús bendito Tomaba la cruz Y la ponía sobre la espalda Del Santo Padre Ayudándole él mismo a llevarla Ahora Mientras esto hacía Ha agregado Mi iglesia Parece que está como moribunda Especialmente respecto a las condiciones sociales Que con ansia esperan el grito de muerte Pero ánimo hijo mío Después de que hayas llegado al monte Cuando levantes la cruz Todos se sacudirán Y la iglesia dejará el aspecto de moribunda Y recobrará su pleno vigor Solo la cruz será el medio para esto Como solo la cruz Fue el único medio Para llenar el vacío Que el pecado había hecho Y para unir el abismo de distancia infinita Que había entre Dios y el hombre Así en estos tiempos Solo la cruz Hará levantar la frente de mi iglesia Valerosa y resplandeciente Para confundir Y poner en fuga a los enemigos Dicho esto ha desaparecido Y después de un poco ha regresado Mi amado Jesús Todo afligido Y continuó diciendo Hija mía Hija mía Cuánto me duele la sociedad presente Son mis miembros Y no puedo hacer menos que amarlos Me sucede como a un tal Que tuviera un brazo Una mano infectada y llagada Tal vez la odia La aborrece Ay no Más bien le procura Todos los cuidados Quién sabe cuánto gaste Para haberse curado Y mientras no llega A obtener la curación Es causa de hacerle sufrir Todo el cuerpo De tenerlo oprimido Afligido Así es mi condición Veo mis miembros Infectados Llagados Y por ello Siento dolor y pena Y por esto Me siento más atraído A amarlos Oh Cómo es diferente Mi amor al de las criaturas Yo estoy obligado A amarlas Porque son cosa mía Pero ellas no me aman Como cosa de ellas Y si me aman Me aman por su propio bien Después de esto Ha desaparecido Y yo me he encontrado En mí misma Volumen 4 Capítulo 83 Septiembre 4 de 1901 Ardores del corazón de Jesús Por la gloria de la majestad divina Y por el bien de las almas Mi adorable Jesús Continúa viniendo Y esta mañana Apenas lo he visto Sentía un ansia De preguntarle Si me había perdonado Mis pecados Por eso le he dicho Dulce amor mío Cuánto anhelo oír De tu boca Si me has perdonado Mis tantos pecados Y Jesús Se ha acercado A mi oído Y con su mirada Parecía que Escrutase todo Mi interior Y me ha dicho Todo está perdonado Y te lo perdono No te queda otra cosa Que algunos defectos Cometidos por ti Inadvertidamente Y también te los perdono Después de esto Parecía que Jesús Se ponía a mis espaldas Y tocándome los riñones Con su mano Me los fortificaba ¿Quién puede decir Lo que sentía Con aquel toque? Solamente sé decir Que sentía Un fuego refrigerante Una pureza Unida a la fuerza Después que me tocó Los riñones Le he pedido Que hiciera lo mismo Al corazón Y Jesús Para complacerme Ha condescendido Y después me parecía Como si Jesús Bendito Estuviera cansado Por causa mía Y le he dicho Dulce vida mía ¿Estás cansado Por causa mía? ¿No es verdad? Y él Sí Al menos Sea agradecida Por las gracias Que te estoy haciendo Porque la gratitud Es la llave Para poder abrir A placer Los tesoros Que Dios contiene Pero debes saber Que esto Que he hecho Te servirá Para preservarte De la corrupción Para corroborarte Y para disponer Tu alma Y tu cuerpo A la gloria eterna Después de esto Parecía que me transportara Fuera de mí misma Y me hacía ver La multitud De las gentes Y el bien Que podían hacer Y no hacen Y por lo tanto La gloria Que Dios debe recibir Y no recibe Y Jesús Todo afligido Ha agregado Amada mía Mi corazón Arde por el honor De mi gloria Y por el bien De las almas Por todo el bien Que omiten Tantos vacíos Recibe mi gloria Y sus almas Aunque no hicieran El mal No haciendo El bien Que podrían hacer Son como Aquellas habitaciones Vacías Que si bien Son bellas Pero no Hay nada Para admirar Que atraiga La mirada Y por tanto Ninguna gloria Recibe El dueño Y si hacen Un bien Y otro Lo omiten Son como Aquellas habitaciones Todas despobladas En que apenas Algún objeto Se descubre Sin ningún orden Amada mía Entra a tomar Parte De estas penas De los ardores Que mi corazón Siente Por la gloria De la majestad divina Y por el bien De las almas Trata de llenar Estos vacíos De mi gloria Y podrás Hacerlo No dejando Pasar Momentos De tu vida Que no Esté unido Con la mía Esto es En todas Tus acciones Sea oración O sufrimientos Reposo O trabajo Silencio O conversación Tristeza Tristeza O alegría Aún El alimento Que tomes En suma En todo Lo que te pueda Suceder Pondrás La intención De darme Toda la gloria Que en tales Acciones Deberían Darme De suplir Al bien Que deberían Hacer Y no Hacen Intentando Repetir La intención Por cuanta Gloria No recibo Y por Cuanto Bien Omiten Si esto Haces Llenarás En algún Modo El vacío De la gloria Que debo Recibir De las Criaturas Y mi Corazón Sentirá Un Refrigerio A mis Ardores Y por Este Refrigerio Correrán Ríos De gracia En provecho De los Mortales Que les Infundirán Mayor Fuerza Para hacer El bien Después De esto Me he Encontrado En Mí Misma Volumen 4 Capítulo 84 Septiembre 5 De 1901 El Verdadero Amor Suple A Todo Al Volver Mi Amable Jesús Me Sentía Casi Con Temor De No Corresponder A Las Gracias Que El Señor Me Hace Habiéndome Dejado Impresas Aquellas Palabras Que Me Dijo Antes Al Menos Sea Agradecida Y Él Viéndome Con Este Temor Me Ha Dicho Hija Mía Ánimo No Temas El Amor Suplirá A Todo Además Habiendo Puesto La Voluntad De Verdaderamente Hacer 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 Lo Que Yo Quiero Aunque Alguna Vez Faltarás Yo Supliré Por Ti Por Eso No Temas Debes Saber Que El Verdadero Amor Es Ingenioso Y Y Verdadero Ingenio Llega A Todo Mucho Más Cuando En el Alma Hay Un Amor Amante Un Amor Que Se Duele De De Las Penas De La Persona Amada Como Si Fueran Propias Y Un Amor Que Llega A Tomar Sobre Si A Sufrir Lo Que Debería Sufrir La Persona Que Se Ama Es El Más Heroico Y Se A Mi Amor Siendo Muy Difícil Encontrar Quien Ponga La Propia Piel Entonces Si En Toda Tú No Hay Más Que Amor Si No Me Complacerás En Un Modo Lo Harás En Otro Es Más Si Estás En Posición De Estos Tres Amores Me Sucederá A Mi Como Aquel Que Siendo Injuriado Ofendido Con Todo Tipo De Afrentas Por Todos Entre Tantos Hay Uno Que Lo Ama Lo Compadece Le Paga Por Todos Y Aquel Que Hace Fija La Mirada En La Persona Amada Y Encontrando Su Recompensa Olvida Todos Los Ultrajes Y Da Favores Y Gracias A Los Mismos Que Lo Ultrajan Vol Volumen 4 Capítulo 85 Septiembre 9 De 1901 Eficacia De Las Intenciones Esta Mañana Mi Adorable Jesús No Venía Entonces Mientras Mi Mente Estaba Ocupada En Considerar El Misterio De La Coronación De Espinas Me He Acordado Que Estando Ocupada Otras Veces En Este Misterio El Señor Se Complacía En Quitarse De Su Cabeza La Corona De Espinas Y Clavarla En La Mía Y He Dicho En Mi Interior Ay Señor Ya No Soy Digna De Sufrir Tus Espinas Y Él Ha Venido De Improviso Y Me Ha Dicho Hija Mía Cuando Tú Sufres Mis Mismas Espinas Tú Me Consuelas Y Sufriéndolas Tú Yo Me Siento Completamente Libre De Esas Penas Cuando Te Humillas Y Te Crees Indigna De Sufrirlas Entonces Me Reparas Los Pecados De Soberbia Que Se Cometen En El Mundo Yo He Agregado Ay Señor Por Cuantas Gotas Derramaste Por Cuantas Espinas Sufriste Por Cuantas Heridas Tanta Tanta Gloria Intento Darte Por Cuanta Gloria Deberían Darte Todas Las Criaturas Si No Existiera El Pecado De Soberbia Y Tantas Gracias Intento Pedirte Para Todas Las Criaturas Para Hacer Que Este Pecado Se Destruya Mientras Esto Decía He Visto Que Jesús Contenía En Él A Todo El Mundo Como Una Máquina Contiene En Sí Los Objetos Y Todas Las Criaturas Se Han Movido En Él Y Jesús Se Movía Hacia Ellas Y Parecía Que Él Tuviese La Gloria De Mi Intención Y Las Criaturas Hubieran Regresado A Él Para Poder Recibir El Bien Prestado Por Mí Para Ellas Yo He Quedado Estupefacta Y Jesús Viéndome Estupor Ha Dicho Parece Sorprenderte Todo Esto ¿No Es Verdad? No Obstante Parece Cosa De Nada Lo Que Tú Has Hecho Sin Embargo No Es Así Cuánto Bien Se Podría Hacer Con Repetir Esta Intención Y No Se Hace Dicho Esto Ha Desaparecido Volumen 4 Capítulo 86 Septiembre 10 De 1901 El Unir Nuestras Acciones Con Jesús Es Continuar Su Vida Sobre La Tierra Continúa Haciendo Lo Que Jesús Bendito Me Enseñó El Día 4 De Este Mes Si bien Alguna Vez Me Distraigo Pero 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 Mientras Alguna Vez Me Olvido Parece Que Jesús En Mi Interior Se Pone En Guardia Y Lo Hace Él Por Mí Entonces Yo Viendo Esto Me Ruborizo Y En En Seguida Me Uno A Él Y Le Hago El Ofrecimiento De Lo Que En El Momento Estoy Haciendo Así Sea Aún Una Mirada Una Palabra Voy Diciendo Señor Toda Esa Gloria Que Las Criaturas Deberían Darte Con La Boca Y No Te Dan Yo Intento Dártela Con La Mía E Impetro A Ellas El Hacer Un Uso Y Santo Uso De La Boca Uniéndome Siempre A La Misma Boca De Jesús Entonces Mientras En Todas Mis Cosas Esto Hacía Vino Y Me Ha Dicho He Aquí La Continuación De Mi Vida Que Era La Gloria Del Padre Y El Bien De Las Almas Si En Esto Perseveras Tú Formarás Mi Vida Y Yo La Tuya Tú Serás Mi Respiro Y Yo El Tuyo Después De Esto Jesús Se Ponía A Reposar Sobre Mi Corazón Y Yo Sobre El Corazón De Él Y Parecía Que Jesús Tomaba El Respiro De Mi Y Yo Lo Tomaba Por Medio De Jesús Que Felicidad Que Gozo Que Vida Celestial Experimentaba En Esa Posición Sea Siempre Agradecido Y Bendecido El Señor Que Tanta Misericordia Osa Con Esta Pecadora Volumen 4 Capítulo 87 Septiembre 14 De 1901 El Principio Y El Fin De Nuestras Acciones Debe Ser El Amor De Dios Después De Haber Pasado Varios Días Deprivación Hoy Mientras Me Disponía A Hacer La Meditación Mi Mente Se Distrajo En Otra Cosa Y Por Medio De Una Luz Comprendía Que El Alma Al Salir Del Cuerpo Entra En Dios Y Como Dios Es Purísimo Amor El Alma Entra En Dios Solo Cuando Es Un Complejo De Amor Porque Dios A Ninguno Recibe En Sí Si No Es En Todo Semejante A Él Y Encontrándola Complejo De Amor La Recibe Y Le Participa Todas Sus Dotes Así Que Estaremos En Dios Más Allá Del Cielo Como Aquí Estamos En Nuestra Propia Habitación Ahora Esto Esto Me Parecía Que Se Podría Hacer También En El Curso De Nuestra Vida Para Ahorrar Trabajo Al Fuego Del Purgatorio Y A Nosotros La Pena Y Así Ser Introducidos Inmediatamente Sin Ninguna Dificultad En Nuestro Sumo Bien Dios Entonces Me Parecía Que El Alimento Del Fuego Es La Leña Y Para Estar Seguro Que La Leña Se Ha Convertido En Fuego Es Cuando Se Advierte Que Ya No Produce Humo Ahora Principio Y Fin De Todas Nuestras Acciones Deben Ser El Fuego Del Amor De Dios La Leña Que Debe Alimentar Este Fuego Son Las Cruces Las Mortificaciones El Humo Que Se Eleva Entre La Leña Y El Fuego Son Las Pasiones Las Inclinaciones Que Muy Frecuentemente Asoman La Cabeza Entonces La Señal De Que Todo En Nosotros Se Ha Consumido En Fuego Es Si Nuestras Pasiones Están En Su Lugar Y No Sentimos Más Inclinaciones A Todo Lo Que No Se Refiere A Dios Parece Que Con Esto Pasaremos Libremente Sin Ningún Obstáculo A Habitar En Nuestro Dios Y Llegaremos Aún Desde Acá A Gozar El Paraíso Anticipado Volumen 4 Capítulo 88 Huyendo De La Cruz Se Permanece En Lo Oscuro Esta Mañana Mi Adorable Jesús Ha Venido Glorioso Con Las Llagas Resplandecientes Más Que El Sol Y Con Una Cruz En La Mano Mientras Estaba En Esto Veía También Una Rueda En La Que Salían Cuatro Ángulos Parecía Que En Un Ángulo Escapaba La Luz Y Quedaba Oscuras En Esta Oscuridad Quedaba La Gente Como Abandonada Por Dios Y Sucedían Guerras Sangrientas Contra La Iglesia Y Contra La Gente Misma Ay Parecía Que Las Cosas Dichas Antes Por Jesús Bendito Se Van Acercando A Pasos Veloces Ahora Nuestro Señor Viendo Todo Esto Movido A Compasión Se Ha Acercado A La Parte Oscura Y Arrojó Encima La Cruz Que Tenía En La Mano Diciendo Con Voz Sonora Gloria A La Cruz Y La Cruz La Quien Puede Decir Cómo He Quedado Afligida Y Pensativa En Lo Que Podrá Suceder Volumen 4 Capítulo 89 Octubre 2 De 1901 Jesús La Lleva Al Cielo Y Los Ángeles Le Piden Que La Haga Conocer A Todas La Gentes Ella Nada En Dios Y Trata De Comprender El Interior Divino Esta Mañana Mi Adorable Jesús Ha Venido Y Me Ha Transportado Fuera De Mí Misma En Medio De Las Gentes Quien Puede Decir Los Males Los Horrores Que Se Veían Entonces Todo Afligido Me Ha Dicho Hija Mía Que Peste Es Sal A La Tierra Mientras Que Debería Ser Una Con El Cielo Y Como En El Cielo No Se Hace Otra Cosa Que Amarme Alabarme Agradecerme El Eco Del Cielo Debería Absorber La Tierra Y Formar Uno Solo Pero La Tierra Se Ha Vuelto Insoportable Por Eso Ven Tú Y Únete Con El Cielo Y A Nombre De Todos Ven A Darme Una Satisfacción Por Ellos En Un Instante Me He Encontrado En Medio De Los Ángeles Y Santos No Se Decir Cómo Me Dos Y Yo A La Par De Ellos He 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 A Nombre De Toda La Tierra Mi Dulce Jesús Todo Contento Después De Esto Dirigiéndose A Todos He aquí de la tierra una nota angélica, ¡cómo me siento satisfecho! Y mientras esto decía, como para recompensarme, me ha tomado entre sus brazos, me besaba y besaba, y me mostraba a toda la corte celestial como objeto de sus más queridas complacencias. Al ver esto, los ángeles han dicho, Señor, te pedimos que muestres lo que ha sobrado en esta alma a las gentes, con una señal prodigiosa de vuestra omnipotencia, para gloria vuestra y para el bien de las almas. No tengas más escondidos los tesoros derramados en ella, y así viendo y tocando ellos mismos vuestra omnipotencia en otra criatura, pueda servir de arrepentimiento a los malos, y de mayor estímulo a quien quiera ser bueno. Yo al oír esto me sentí sorprender por un temor, y toda anulándome, tanto que me veía como un pequeño pececillo, me he arrojado en el corazón de Jesús diciendo, Señor, no quiero otra cosa que a Ti, y estar escondida en Ti. Y esto te he pedido siempre, y esto te pido que me confirmes. Y dicho esto, me he encerrado en el interior de Jesús, como nadando en los vastísimos mares del interior de Dios, y Jesús ha dicho a todos, ¿No la habéis escuchado? No quiere otra cosa que a mí, y estar escondida en mí. Este es su más grande contento, y yo al ver una intención tan pura, me siento más atraído hacia ella, y viendo su disgusto, si mostrase a las gentes con una señal prodigiosa mi obra, para no entristecerla, no os concedo lo que me habéis pedido. Los ángeles parecían que insistían, pero yo no he prestado atención a ninguno, no hacía otra cosa que nadar en Dios, para comprender el interior divino. Pero que, me parecía ser como un niñito, que quiere tomar en su pequeña manita, un objeto de desmesurada grandeza, que mientras lo toma se le escapa, y apenas logra tocarlo, así que no puede decir, ni cuánto pesa, ni qué amplitud tenía aquel objeto, o bien, como otro niño, que no conociendo toda la profundidad de los estudios, dice con ansias que quiere aprender todo, en breve tiempo, y apenas logra aprender las primeras letras del alfabeto, así la criatura, no puede decir otra cosa que, lo he tocado, es bello, es grande, no hay bien que no posea, pero qué tan bello es, cuánta grandeza contiene, cuántos bienes posee, no sé decirlo, o sea, puede decir de Dios, las primeras letras del alfabeto, dejando atrás, toda la profundidad de los estudios, así que, mis amadísimos hermanos, ángeles y santos, aún estando en el cielo, como criaturas, no tienen la capacidad de comprender en todo a su creador, son como tantos recipientes llenos de Dios, que queriéndolos llenar de más, se derraman fuera, creo que estoy diciendo mucho de Satinos, por eso, pongo punto. Volumen 4 Capítulo 90 Octubre 3 de 1901 Luisa se ofrece en modo especial, no hay obstáculo mayor para la unión con Dios, que la voluntad humana, habiendo recibido la comunión, estaba pensando, cómo ofrecer una cosa más especial a Jesús, cómo atestiguarle mi amor, y darle un mayor gusto, entonces le he dicho, Amadísimo Jesús mío, te ofrezco mi corazón para tu satisfacción, y como eterna alabanza, y te ofrezco a toda mí misma, aún las mínimas partículas de mi cuerpo, como tantos muros para ponerlos ante ti, para impedir cualquier ofensa que te sea hecha, aceptándolas todas sobre mí si fuese posible, y a tu placer, hasta el día del juicio, y porque quiero que mi ofrecimiento sea completo, y te satisfaga por todos, tengo intención de que todas las penas que sufriré, al recibir sobre mí las ofensas, te recompensen de toda aquella gloria, que te debían dar los santos que están en el cielo, cuando estaban en la tierra, aquella que te debían dar las almas del purgatorio, y aquella gloria que te debían dar todos los hombres, pasados, presentes y futuros, te la ofrezco por todos en general, y por cada uno en particular. En cuanto he terminado de decir esto, el bendito Jesús, todo conmovido, por tal ofrecimiento me ha dicho, Amada mía, tú misma no puedes entender, el gran contento que me has dado, con el ofrecimiento de este modo, me has curado todas mis heridas, y me has dado una satisfacción, por todas las ofensas pasadas, presentes y futuras, y yo las tendré en cuenta por toda la eternidad, como una gema preciosa que me glorificará eternamente, y cada vez que la vea, te daré nueva y mayor gloria eterna. Hija mía, no puede haber obstáculo mayor que impida la unión entre yo y las criaturas, y que se oponga a mi gracia, que la propia voluntad. Tú con ofrecerme tu corazón para mi satisfacción, te has vaciado de ti misma, y vaciándote de ti, yo me verteré todo en ti, y de tu corazón me vendrá una alabanza, que me traerá las mismas notas de las alabanzas de mi corazón, que continuamente da a mi Padre, para satisfacer a la gloria que no le dan los hombres. Mientras esto decía, veía que mediante mi ofrecimiento, salían de todas las partes de mí misma, muchos ríos, que se derramaban sobre el bendito Jesús, y que después, con ímpetu y más abundantes, lo derramaba sobre toda la corte celestial, sobre el purgatorio, y sobre todas las gentes. ¡Oh bondad de mi Jesús al aceptar un tan mísero ofrecimiento, que lo recompensa con tanta gracia! ¡Oh prodigio de las santas y piadosas intenciones! Si en todas nuestras obras, aún triviales, nos sirviéramos de ellas, ¿qué negocio no haríamos? ¿Cuántas propiedades eternas no adquiriríamos? ¿Cuánta gloria de más no daríamos al Señor? Volumen 4 Capítulo 91 Octubre 8 de 1901 Cuando el alma obra unida con Jesús, sus actos tienen los mismos efectos de lograr de Él. Valor de la intención Esta mañana, he padecido mucho por esperar a mi adorable Jesús, pero mientras lo esperaba, hacía cuanto más podía por unir todo lo que estaba haciendo en mi interior con el interior de nuestro Señor, intentando darle toda aquella gloria y reparación que le daba a su humanidad santísima. Ahora, mientras esto hacía, el bendito Jesús ha venido y me ha dicho, Hija mía, cuando el alma se sirve de mi humanidad como medio para obrar, aunque sea sólo un pensamiento, un respiro, un acto cualquiera, son como tantas gemas que salen de mi humanidad y se presentan ante la divinidad, y como salen por medio de mi humanidad, tienen los mismos efectos de mi obrar cuando estaba sobre la tierra. Y yo, ¡Ay, Señor! Siento como una duda, ¿cómo puede ser que, con la simple intención en el obrar, aún en la más mínima cosa, mientras que considerándolas son cosas de nada, vacías, y parece que la sola intención de la unión contigo y de agradarte sólo a ti, las llena y tú las elevas en aquel modo supremo, haciéndolas aparecer como cosas grandísimas? ¡Ah, hija mía! Vacío es el obrar de la criatura, aunque fuese una obra grande, es la unión conmigo y la simple intención de agradarme a mí lo que lo llena. Y como mi obrar, aunque fuese un respiro, excede en modo infinito a todas las obras de las criaturas juntas, he aquí la causa que lo hace tan grande. Y además, ¿no sabes tú que quien se sirve de mi humanidad como medio para obrar sus acciones, viene a nutrirse de los frutos de mi misma humanidad y alimentarse de mi mismo alimento? Además de esto, ¿no es acaso la buena intención lo que hace al hombre santo y la mala intención lo que lo hace perverso? No siempre se hacen cosas diversas, sino que con las mismas acciones uno se santifica y el otro se pervierte. Mientras decía esto, veía dentro de nuestro Señor un árbol verde lleno de bellos frutos y a aquellas almas que obraban para agradar solo a Dios y por medio de su humanidad las veía dentro de Él sobre este árbol y su humanidad servía de habitación a estas almas. Pero qué escasísimo era su número. Volumen 4 Capítulo 92 Octubre 11 de 1901 Silencio de Jesús El alimento más necesario es la paz Habiendo pasado varios días de privación y de silencio, esta mañana al venir continuaba su silencio y si bien lo he tenido casi siempre conmigo, por cuanto ha hecho, no he logrado hacerlo decir una sola palabra, parecía que tenía una cosa en su interior que lo amargaba, tanto, que lo dejaba taciturno y no quería que yo lo supiera. Ahora, mientras Jesús estaba conmigo, me pareció ver a la reina mamá y al ver a Jesús conmigo me ha dicho, tú lo tienes, menos mal que está contigo, porque si debe desahogar su justo furor, estando contigo lo detienes. Hija mía, pídele que detenga los flagelos, porque los malos están todos listos para salir, pero se ven atados por una potencia suprema que lo impide, y también porque si la justicia divina no permite que lo hagan cuando les plazca a ellos, se tendrán este bien, que conocerán la autoridad divina sobre ellos y dirán, lo hemos hecho, porque nos ha sido dado el poder de lo alto. Hija mía, qué guerra se incuba en el mundo moral, da horror verlo. No obstante, el primer alimento que se debería buscar en la sociedad, en las familias, y por cada alma, debería ser la paz. Todos los demás alimentos se vuelven insalubres sin ella, aunque sean las mismas virtudes, la caridad, el arrepentimiento. Sin la paz, no llevan ni salud ni verdadera santidad. Sin embargo, en el mundo de hoy, se ha descartado este alimento de la paz, tan necesario y saludable, y no se quiere más que turbulencias y guerras. Hija mía, ruega, ruega. Volumen 4, capítulo 93, octubre 14 de 1901, Jesús se muestra como un relámpago y le hace comprender alguna cosa de los atributos divinos. El bendito Jesús viene deprisa, casi como un relámpago, y en ese relámpago hace salir de dentro de su interior, ahora un distintivo especial de un atributo suyo, y ahora algún otro. ¿Cuántas cosas hace comprender en aquel relámpago? Pero retirándose aquel relámpago, la mente permanece a oscuras, y no sabe decir lo que ha comprendido en aquel relámpago de luz. Mucho más que siendo cosas que se refieren a la divinidad, la lengua humana se ve en dificultades para poderla decir, y por cuanto más se esfuerza, más muda queda, más bien en estas cosas es siempre una niñita recién nacida. Pero la obediencia quiere que me esfuerce en decir lo poco que pueda, y él lo aquí. Me parecía que todos los bienes Dios los contiene en sí mismo. De modo que, encontrando en Dios todos los bienes que Él contiene, no es necesario ir a otra parte para ver la amplitud de sus confines. No. Sino que Él solo basta para encontrar todo lo que es suyo. Ahora, en un relámpago mostraba un distintivo especial de su belleza. Pero ¿quién puede decir cuán bello es? Solo sé decir que comparando todas las bellezas angélicas y humanas, las bellezas de la variedad de las flores y de los frutos, el espléndido azul y estrellado cielo que parece que mirándolo nos hipnotizara y nos habla de una belleza suprema. Son sombras, aliento que Dios ha mandado de la belleza que en él contiene. O sea, como pequeñas gotas de rocío comparadas con las inmensas aguas del mar. Paso adelante, pues mi mente empieza a perderse. En otro relámpago mostraba un distintivo especial del atributo de la caridad. Pero, se vierte en nosotros y nos llena todo de sí. De modo que si el alma correspondiese, estando llena del soplo de la caridad de Dios, la misma naturaleza debería transformarse en caridad hacia Dios. En cambio, conforme el alma se va difundiendo en el amor de las criaturas, o de los placeres, o del interés, o de cualquier otra cosa, aquel soplo divino va saliendo del alma. Y si llega a difundirse en todo, el alma queda vacía de la caridad divina. Y como al cielo no se entra, si no es, en un complejo de caridad purísima, toda divina, si el alma se salva, este soplo recibido al ser creada, lo irá a readquirir a fuerza de fuego en las llamas purgantes. Y solo saldrá, cuando llegue a desbordarse de esta caridad. Entonces, ¿quién sabe qué larga etapa tendrá que pasar en aquel lugar expiatorio? Ahora, si así tiene que ser la criatura, ¿qué será el creador? Creo que estoy diciendo muchos disparates, pero no me maravillo, porque no soy para nada ninguna dota, soy siempre una ignorante, y si hay alguna cosa de verdad en estos escritos, no es mía, sino de Dios, y yo quedo siempre la ignorante que soy. Volumen 4 Capítulo 94 Octubre 21 de 1901 La recta intención Todo lo que no se hace por Dios queda perdido como polvo ante un viento impetuoso. Esta mañana el bendito Jesús al venir parecía que hacía un cerco con sus brazos como para encerrarme dentro, y mientras me estrechaba me ha dicho, Hija mía, cuando el alma hace todo por mí, todo queda encerrado dentro de este cerco, nada queda fuera. Así fuera un suspiro, un latido, un movimiento cualquiera, todo entra en mí, y en mí todo queda numerado, y yo en recompensa lo derramo en el alma, pero duplicados de gracia, de modo que el alma derramándolos nuevamente en mí, y yo en ella, llega a adquirir un capital sorprendente de gracia, y todo esto es mi deleite, esto es, dar a la criatura lo que me ha dado como si fuese cosa suya, agregando siempre de lo mío, y quien con su ingratitud impide que le dé lo que quiero, impide mis inocencias delicias, ahora, quien no obra por mí, todo queda fuera de mi cerco, dispersado como el polvo, por un viento impetuoso, fíjate. que la criatura del mundo, no es un poquete, pero no es un poquete, no es un palco, y que la criatura del mundo, lo que quiero,